Si ya no te quisiera estaría en mi pensado y estaría recordando lo feliz que me atrasó desde aquella vez primera que me vi en tus gritos ojos hoy en paz de la primera que me hacía postrar de inocuación de ti mi corazón te entregue también mi amor con la más tierna pasión fuiste tu el primer amor te llevaste la ilusión que me hacía vivir por ti ya no tengo una razón para que seguir viviendo así y 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 mi corazón, te entregué también mi amor, con la más tierna pasión, fuiste tú el primer amor. Me llevaste la ilusión, que me hacía vivir por ti, ya no tengo una razón, para qué seguir viviendo así. ¡Gracias!